hola cómo estás bienvenida nuevamente a este canal si eres nueva me presento mi nombre es cecilia del bosque y en este canal encontrarás tips de belleza tutoriales de maquillaje maquillaje en body paint peinados reseñas de productos y muchísimas cosas más así que si estos temas son de tu interés te invito a que te suscribas a este canal y formes parte de esta comunidad el día de hoy les traigo el tutorial de este maquillaje que realicé con una paleta que últimamente me ha gustado mucho y la he estado utilizando en varias ocasiones lo realicé con la paleta naked basics 2 de urban decay y como pueden ver son seis tonalidades neutras de las cuales van desde el más claro al más oscuro y son colores básicos y obviamente la gama de tonos de esta paleta es en café entonces decidí hacer como un maquillaje un poquito más intenso jugar con las tonalidades y las mezclé todas y este es el resultado también quise agregar un delineado más grueso unas pestañas súper largas y bueno el resultado me encantó es un maquillaje que lo podemos utilizar para todos los días porque es en tonalidades mate si a ti no te gusta mucho como que se vea tan intenso este look puedes omitir el paso del delineado y obviamente tu maquillaje va a lucir súper bonito pero si quieres saber cómo realizar este maquillaje paso a paso te invito a que sigas viendo este vídeo y bueno como pueden ver ya traigo este ojo maquillado y ya iba a empezar de hecho a maquillarme este ojo pero algo que me gusta aplicar cuando voy a realizar lo que es un maquillaje intenso de ojos me gusta aplicar un poquito de polvo translúcido debajo de los ojos para que así no manchar lo que es el rostro de sombra oscura entonces voy a aplicar poquito polvo una vez que ya aplique ahora sí lo que es el polvo voy a tomar lo que es un pincel cerrado para difuminar y me va a servir para aplicar la sombra que quiero en este momento ahorita voy a utilizar el tono fresque que es un tono café medio o café como muy clarito y lo voy a estar llevando en la cuenca del ojo después de aplicar este tono voy a tomar el tono cover que es un café un poquito más oscuro lo que voy a hacer en este maquillaje es como un juego de colores voy a estar difuminando tres distintos colores de café y al final le voy a dar el toque más oscuro con el café que viene en esta paleta que ustedes ahorita lo van a ver entonces aplicó el tono cover en la misma área donde aplique el anterior esto me va a servir como para darle un poquitito más de profundidad al maquillaje y utilizo la otra parte de este pincel que es un pincel un poquito más abierto y es un pincel limpio para difuminar por fuera ustedes tomen el pincel que tengan a la mano pero que sea un pincel limpio después de haber aplicado lo que es esta sombra voy a tomar el tono primal y es un café cenizo y lo aplicó en la misma área que es la cuenca y si vieron que nos ayudó bastante haber puesto el polvo translúcido porque si no ya estaría todo nuestro rostro manchado entonces aquí el polvo crea una capa después lo retiramos y nuestro maquillaje no se va a manchar para nada ahora lo que voy a hacer es tomar un pincel como este que tengo aquí que nos va a servir para difuminar pero en esta ocasión también voy a estar aplicando la tonalidad más oscura en el párpado que es el tono on don este color es un café intenso de hecho es el color más intenso de esta paleta y lo voy a estar aplicando en lo que es la almendra del ojo con toquecitos tratando de no barrerlo y con el otro pincel que estaba utilizando anteriormente voy a difuminar después de haber aplicado esta sombra voy a utilizar una brocha y con mucho cuidado voy a remover todo el exceso de polvo que quedó debajo de los ojos y después voy a tomar un pincel angular como este y voy a tomar de nueva cuenta el tono más oscuro que es el andón y lo voy a aplicar en el párpado inferior como de nueva cuenta el pincel que estaba utilizando difumina un poco y listo como le quiero dar más intensidad al maquillaje voy a estar utilizando un delineador en pluma aquí voy a utilizar el extra long blasting decir y color y también aplicó lo que es una capa de rímel voy a estar aplicando ahora las pestañas postizas estas son de la marca yen marine en el número 726 una vez que ya aplique mis pestañas voy a estar utilizando el tono es que y lo voy a aplicar en el huesito de la ceja y también en los lagrimales y el maquillaje de ojos queda listo lo que voy a hacer ahora es aplicar un rubor voy a estar utilizando esta paleta de ph cosmetics y voy a aplicar yo digo que este rubor que viene aquí hay este y como iluminador voy a tomar mi paleta de sephora esta que tenemos aquí que vienen lo que es contour y rubor e iluminador entonces yo voy a estar aplicando el iluminador que viene aquí y lo aplico en zonas altas del rostro y como labial estaré utilizando este tono que se llama besame de la línea híbridos de quejel javib que de un lado es un labial mate y del otro es labial metálico entonces aquí lo que estoy haciendo es aplicar primero el labial mate y después como para darle un poquito de brillo al labial voy a aplicar la tonalidad metálica y listo este es el maquillaje terminado espero les haya gustado si quieren ver más ideas de maquillajes donde utilizo distintas paletas de sombras el link se los voy a compartir en la cajita de información o también en alguna parte de este video si este vídeo les gustó los invito a que se suscriban a este canal y le den click a la campanita para que cada que suba un vídeo les llegue una notificación pero bueno yo les mando muchísimos besos mil gracias por ver este vídeo y nos vemos a la próxima mua mua